Bien, estás teniendo microcortes de internet o de la señal mientras estás jugando Free Fire, Call of Duty, Warzone, Juegos de Red y tenés microcortes y ya llamaste al servicio de tu internet, de tu Wi-Fi y te dijeron que está todo bien, que está todo solucionado e inclusive hiciste el test de velocidad en tu PC y te arroja valores bajos y luego hiciste el test de velocidad en tu móvil, en tu celular y te arroja valores altos Bueno, quédate aquí porque te voy a mostrar la solución definitiva para que no tengas más microcortes en tus juegos, como te dije, en tus juegos de red Quédate aquí porque esta es la solución que me funcionó y va de 10, aparte va con buenos FPS, no tiene nada que ver con el rendimiento del juego pero sí con el rendimiento de internet, escucha bien porque te voy a dar el tip exacto para que puedas solucionarlo y también te voy a decir cómo lo vas a tener que revertir en el momento que quieras descargar, por ejemplo, las actualizaciones de Warzone o Call of Duty porque son pesadas y te va a descargar bastante lento también cuando sea así pero mientras estés en el juego no hay problema, cuando tengas que hacer la actualización lo vas a revertir Quédate y mira, te cuento cómo es, cuáles son los pasos, súper fácil Bueno, ahí está, dejé la pantalla general, te estoy mostrando todo, todo de mi perfil así que ahora lo que voy a hacer es, me voy a dirigir acá abajo a la barrita donde está Windows si, haces clic derecho en Windows esto es Windows 11, también funciona para el Windows 10 pero bueno, te lo muestro, Windows 11 clic derecho en la barrita donde tenemos Windows te vas a ir a Administrador de dispositivos y aquí te va a aparecer Administrador de dispositivos lo que vas a hacer es entrar en Adaptadores de red y el primero, el primero que te aparece aquí vas a tocar Realtec, el primero PC ese es el controlador para los que están conectados acá parece que tenemos red, para los que están conectados en Ethernet así que bueno, por red, por cable bien, clic derecho vas a ir a Propiedades y aquí lo que vas a tocar es Opciones avanzadas en Opciones avanzadas vas a bajar, bajar y vas a buscar este que dice Speed y Duplex Speed y Duplex tocas ahí y vas a ver que yo lo tengo en 10 MPS Half Duplex dejarlo ahí yo estoy a punto de jugar ahora cuando yo estoy por jugar, cualquier juego inclusive haciendo stream, no se te va a cortar no vas a tener bajones de internet, nada súper bien esto tiene que ver nada más que para para bajar datos pero no para subir para subir va a andar súper bien entonces aquí lo que vas a hacer vos seguramente lo vas a tener en 1.0 GB Full Duplex yo también lo tenía ahí o seguramente puede que lo tengas en Auto Negociación o 100 MPS Full Duplex yo te aconsejo que lo dejes en 10 MPS Half Duplex así ahí vas a jugar se te van a acabar los microcortes de internet que tenías en los juegos viste que estás jugando en lo mejor tiene una pequeña desconexión y luego vuelve cada 15 minutos cada 20 minutos cada 5 minutos bueno dejándolo en 10 MPS Half Duplex se acabó el problema solucionado ahí tenés que darle a aceptar ahora sí cuando por ejemplo yo estoy en el juego y viene una actualización ya sea de Call of Duty como te dije que son los más pesados o Free Fire también cuando quieras actualizar o descargar algo en tu PC y hacer todo este tipo de cosas vas a tocar nuevamente lo voy a cerrar para que lo recuerdes clic derecho en Windows te vas a Administrador de dispositivos Adaptadores de red aquí clic derecho en el primero Realtek que sí Family Propiedades Opciones avanzadas vas a ir a la opción que dice Speed y Duplex y le vas a poner un Gigabyte Full Duplex tocando ahí vas a tener vas a utilizar al máximo los Megabytes o los Gigabytes que vos tenés de descarga y subida viste que usas de tu internet que es lo que te descargan por ejemplo en una red que sea no solo Wi-Fi sino también por fibra óptica que vas a tener mucho rendimiento déjalo en un Gigabyte Full Duplex y ahí lo vas a tener al rendimiento máximo para descargar y subir o para poder jugar y jugar de manera espectacular como te dije 10 MPS Half Duplex espero que te haya servido créeme este video me super funcionó va muy bien y bueno a jugar un rato ahora chau a todos gracias por seguirme y bueno no olvides dejar tu like y seguirme también que eso nos ayuda un montón al canal por favor nos seguís dejas tu like gracias amigo y nos vemos en nuestro canal principal también que es Mamba Negra FF en TikTok esto lo vamos a dejar en TikTok y en YouTube gracias nos vemos